Hola Virgo, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot, bienvenido a mi canal, en esta ocasión estoy haciendo la tirada para el mes de noviembre, si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente, si tu quieres hacerme alguna pregunta me la puedes hacer en los lives que yo hago generalmente de noche, entonces vamos a ver que hay aquí para ti, tu energía está un poquito rígida, tienes el haz de oros invertido, ok, para alguno de ustedes, ustedes están tan rígidos, es porque hay una situación financiera, económica aquí, hay como un dinerito que tu estás esperando, hay como alguna situación de un dinero, yo no sé, pero lleva algo que ver como con dinero que no está en tus manos, y sobre este tema de este dinero, tu vas a tener claridad mental, o sea, yo siento que hay alguien que va a hablar contigo, esta persona te va a dar una explicación, entonces, no necesariamente tu tienes que estar de acuerdo con lo que es que está diciendo esta persona, pero tu vas a entender, ok, tu vas a entender, y cuando tu logres este nivel de entendimiento, tu también vas a encontrar solución a esta situación financiera, ok, entonces, vamos a ver que más hay aquí para ti, aparte de tu solución a un asunto financiero, tienes aquí el príncipe de oros invertido, Virgo, tu puedes estar lidiando aquí con un individuo que es como, este individuo, es una persona muy superficial, materialista, una persona vacía completamente, está alguien que juzga por lo que ve, únicamente, o sea, esta persona no mira más allá, juzga el libro por la portada, básicamente, tú eres alguien también muy de aparentar, ok, muy de aparentar, así que tú eres alguien que tiene una pantalla, que oculta algo detrás de las cosas materiales, o sea, tú eres una persona que es como un snob, ok, como un snob, un engreído, o sea, y tú estás lidiando con esta persona, piensa aquí el 12 de oros, con este individuo hay una situación inestable, o sea, este individuo da para adelante y da para atrás, se acerca y se aleja, entra y sale, sí y no, o sea, es alguien que no está siendo muy constante contigo, o sea, es algo intermitente que tú tienes aquí con alguien, o sea, hay una conexión, enciende y apaga, con esta persona, tenés aquí las otras dos invertidas, yo siento aquí, Virgo, que tú como que le estás haciendo espejo, ok, tú le estás haciendo espejo a este sujeto, es decir, que la misma cuestión que tiene él o ella de ser como muy engreída o engreído, tú se la estás proyectando, o sea, tú estás haciendo lo mismo que lo ella hace, básicamente, tú también puedes estar aquí como muy perfeccionista, ok, en el sentido de que como este individuo es tan superficial y tan crítico, tú puedes estar pensando que si tú haces todo perfecto, si tú haces todo como a esta persona le gusta, esta persona va a reconocer tu valor, ok, o sea, es como, es un concepto de que si tú haces todo perfecto, todo debería salirte perfecto porque tú eres perfecta, ok, pero yo siento aquí que tú tienes que ver porque a esta persona yo le veo muy inestable, yo no veo que a esta persona, aun tú hagas todo perfecto, yo no veo que este individuo esté tomándote muy en serio, ok, por eso entra y sale de la vida tuya, tú tienes que ser loco aquí, así que yo veo que a este personaje no le importa, o sea, eso es lo que yo siento, que este es alguien que no le importa, no le importa, ok, o sea, este individuo le da igual, no le importa, o sea, este individuo está muy desconectado de lo que yo siento, o sea, como que no importa lo que tú hagas, para que este individuo reconozca tu valor, este individuo le da igual, ok, o sea, yo siento una energía muy irreverente viniendo de esta persona, ahora, yo no sé, quizás tú eres este de aquí, ok, este individuo aquí que es como un snob, tú tienes a alguien que está haciendo todo perfecto para gustarte, pero a esta persona no te importa como quieras, o sea, yo veo que a alguien le importa mucho a una persona y a la otra persona no le importa el otro, o sea, es un cambio que me importa whatever, ok, entonces, yo veo aquí, Virgo, que tú vas a tener que, bueno, tienes el dos de espadas, va a ocurrir alguna especie de situación en la que a ti se te va a caer la venda de los ojos, o a esta persona se le va a caer la venda de los ojos, o sea, hay alguien aquí que es como que no quería ver la verdad, como que estaba en negación, no quería reconocer esto, ok, no quería reconocer esto, pero va a tener que reconocerlo, quiera o no quiera, y esto va a ser agridulce, ok, va a ser bastante agridulce, el ver lo desigual que es esta conexión, ok, así que esto va a ser iluminado, esta dinámica que tú has estado llevando, y sea a ti, pues yo no sé cuál de los dos eres tú realmente, pero hay alguien aquí que va a tener que reconocer y aceptar lo que no quiere ver, ok, tú tienes el papa, sí, yo siento que tú estás lidiando con alguien que tiene tierra por ahí, pero, si tú eres esta persona de aquí que está tratando de hacer todo perfecto y sacrificar su felicidad y ser alguien que no es, y todo esto, tú tienes que revisar aquí tus valores, tú tienes que revisar tus valores, tu valor como persona, el valor que tú te das a ti misma o a ti mismo y también la lealtad que tú te tienes a ti misma o a ti mismo, ok, porque hay algo aquí que tú no estás siendo tú misma o tú mismo, ok, entonces, tú vas a tener que ver si tú te respetas a ti misma, ok, el respeto que tú te tienes a ti mismo, porque hay una situación como de irrespetarse a uno mismo, ok, si no eres tú, es esta persona que se está irrespetando a sí misma, queriendo ser alguien que no es para encajar contigo, ok, entonces, por eso quizás tú no tomes en serio a esta persona, pues tú estás viendo que tú eres alguien fake, y tú eres una snob o una snob, ok, entonces, tú tienes aquí el 6 de bastos, esta persona aquí que ha estado siendo fake va a comenzar a sentir orgullo de ser quien es, ok, esta persona va a comenzar a hacer lo que le dé a su gana también, porque si a ti no te importa a mí menos, whatever que tú quieres, que yo me siente aquí a verte la cara de estúpido a ti, no, yo voy a hacer lo que me dé mi gana yo también, y yo voy a ser auténticamente yo, ok, yo voy a ser quien yo soy, si yo quiero ponerme la suña blanca me la pongo, si yo quiero hacerme un piercing me lo hago, si yo quiero salir en cuera a la calle voy a salir en cuera a la calle, a mí no me importa lo que nadie diga, lo que nadie piense, yo soy yo y punto, ok, eso es lo que yo siento, así que yo no sé quién eres tú de las dos, como te digo, pero es la dinámica, vamos a ver, mira que dice ahí, auto amor, ok Virgo, entonces aquí hay incluso que con unos tatuajes y de todo, o sea te estoy diciendo que esta persona se va a revelar y va a comenzar a ser quien es, se va a dejar las caras, todo el asunto completo, o sea, entonces eso es todo para ti Virgo, muchísimas gracias, bye bye.